Yo siempre cuando me necesitaste Estuve junto a ti y mira hoy Que estoy tan solo Me niegas un momento y de mi vida Desprecias todo De veras yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Y he equivocado Viví sinceramente a tu lado Enamorado Cómo iba a imaginar que en el camino Me dejarás olvidado Si eras el regalo que mi vida Siempre había esperado Si vieras cuánto Me está costando haberte conocido Si vieras cuánto Mi Dios lo sabe Deseo que lo que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe Conmigo no hay problema Te perdono Pero por favor te pido Que nunca hagas lo mismo Pues no sabes que es un corazón herido Y somos los sembradores Y somos los sembradores chiquititas Si vieras cuánto Me está costando Me está costando haberte conocido Si vieras cuánto Mi Dios lo sabe Deseo que lo que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe Conmigo no hay problema Te perdono Pero por favor te pido Que nunca hagas lo mismo Pues no sabes que es un corazón herido No hubiera El victimario no hay problema No hubiera Gracias.